Londres no solo corona al próximo jefe de Estado del Reino Unido, también espera, en el contexto de la ceremonia, una inyección económica sobre la base del turismo. Y es que antes de la investidura oficial del rey Carlos III, hoteles, bares y restaurantes ya ofrecían paquetes temáticos, esto con el objetivo de atraer la atención de las cientos de miles de personas que se esperan en Londres. Durante el COVID, la industria del turismo simplemente cerró, por lo tanto la industria sufrió pérdidas alrededor de 149 mil millones de libras. Eventos como este realmente impulsan la recuperación y colocan a Reino Unido nuevamente en el escenario mundial. Claudia es una de las turistas que impulsa el crecimiento. Proveniente de Bélgica, llevó a su madre a disfrutar del autobús del Té. Porque sí, también es una oportunidad única en la vida disfrutar de la coronación de Carlos. Sí, siempre recordaremos la coronación del rey Carlos III así. Iniciativas como estas abundan en la urbe. Otros sitios ofrecen el té preferido del monarca. Su té favorito es el de Darjeeling, así que hemos hecho un pastel de té Darjeeling. Los curiosos no pasan por alto la oportunidad de tomarlo adornado con un arreglo especial. Pero no todo es alegría. Una inflación galopante afecta el costo de vida en el único país de Europa que no ha logrado recuperar sus niveles económicos prepandémicos. Sectores de la sociedad han salido a las calles para reclamar mejores salarios. Incluso quienes custodian el aeropuerto Heathrow han planeado retirarse en el contexto de la asunción de Carlos. Una forma de llamar la atención que busca paralizar la llegada de los seguidores de la corona británica.